Bueno, podría ser Alfa. La identificación no está. ¿Eso es el resonador? Nah. ¿Y ahora qué? Por ese resonador. Marcus. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Podría ser Alfa. O podría ser una trampa de los locos. Solo hay una forma de saber. Nuestro próximo objetivo es la Casa de los Soberanos. Adelante, moveos. ¡Troica! Marcus, flanquealos por la derecha. Marcus, flanquealos por la derecha. ¡Troica de afuera! ¡Pote a suelo! ¡La tengo! ¡Pote a suelo! Ah, maldita feo. Una larva menos. ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a poner palo! Las tengo. ¡Apujero de armas! ¡Tápalos! ¡Humano! ¡Lanzando granada! ¡Vuelan a tiempo! ¡Apujero de armas! ¡Venga! ¡Aquí a sueros! ¡Grado! ¡Qué tengo que hacer! ¡Bien! ¡Qué detalle! ¡Ya no eres tan duro! ¡Toma el arma! ¡Tira adentro una granada! ¡El agujero ha sido cerrado! ¡Vuelan a tiempo! ¡No es tan duro! ¡Vuelan a tiempo! ¡Bien! ¡Vuelan a tiempo! ¡Ah sí! ¡Suscríbete! Dejadme a mí. Una larva menos. ¡Arriba! ¡Me la llevaré! ¡Carga el arma! ¡Muere! Creo que somos buenos. Hagámonos con alguna munición. ¡Seguidme! ¡Maldita sea, tío! ¿Es que esos agujeros están por todas partes? Lo normal es que a estas alturas hubiéramos descubierto algún tipo de maldita defensa. Sí, el mando lo ha intentado todo, pero nada funciona. Si los Locust quieren salir, salen. Cuando era pequeño solía tener pesadillas con esas cosas. ¡Mierda! Yo aún las tengo.